Nosotros no somos como los oracos, yo los conozco, no los afo... Pacho, tato, cholo, tom, moncho, rodolfo, otoparolo Yo con los botas, solo por los oracos, yo los conozco, no los afo... Stop, stop Bueno, somos amigos, ¿verdad? Somos amigos, no ¿Cómo es una canción tesoro? Me agrada Pero no Dejalo tirado ahí, por favor Pisalo, por favor Pisalo No, 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 no vas a poder, pues lo voy a quebrar Oh, pará, Maxi, ponelo al lado de la cancióneta y explotala No, 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 no No, 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 no No sé ¿Qué, no? Son dos Ay, tengo miedo Te voy a una panda 데 va uno, panda Panda, va a estar pensando Matate yo, panda ¡Muere! Ay, me puede matar Chocalo, chocalo, chocalo Chocalo, chocalo Ahí está No, no, me remoto No, 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 me arme Tiene un palo que estaba Tiene un palo que era claro Cuidado Cuidado Ahí está, ah pero perdí fuego A mi me gusta el airdrop Mirarle el culo a batata Acá hay chaleco 2, no sé si alguien precisa ¿Te das cuenta que me empujas para atrás, no? Mirá, me tiraron, me acaban de tirar un... La concha de tu madre Me cagué todo hijo de puta Para mientras tanto vamos a ver si alineamos la... Uy el camioneta desapareció Alineamos acá Tiene roto el extremo de dirección Ahí está, listo, vamos Ahí está, los balancines estaban judíos Judíos, judíos Me siento en pirata del caribe cuando lo corren todos los vaguitos por la playa Eh, tenemos uno atrás, tenemos uno atrás Si, ¿de Fabricio? No, ese no Me gustó el pito, ahora mata la zona, mata la zona ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Mátenlo, chicos! ¡No, es Fabricio! Estás un cara de pija ¿Qué? Te gusta chupar pijas No, pero... Emaci, vos estás de testigo, vos estás de testigo que no era él No tenía, no tenía nombre No tenía nombre No, no era él, boludo, no era él No eras vos, Fabricio, no tenías nombre, te lo juro Te lo juro por Dios Polémica en el remis, con Justo Buleti Bueno, mirá, tomo por acá, después bajo en... Así hacemos más rápido, ¿viste? Estas bombas no pasan nada, están todos los días acá, eh Quedate tranquilo Ahora, no te puedo explicar cómo se gana mujer acá arriba Ah, es una cosa de loco Tenemos que avanzar, eh Hay que avanzar, hay que avanzar Ah, me estás pegando en la ramita ¿Por qué hay que avanzar? No, 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 estamos adentro Ah, es verdad Oh, fuck Es verdad, me equivoqué Ay, la puta que me perió Te asustaste? Me caguí totó ¿Otra? Muy bien Justo Se tiró de helado Con Get To Me, justo Ay, 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 ay. Dame de kichi, dame de kichi. Dame de kichi, Mano. Ay sigo perdiendo vida, me muero justo, revivirme. Tres, dos, uno. Y lo lootea, ¿qué hijo dejo? Hola ¿Qué? ¡Esa! Esa ¡Esa! ¡Hola! ¡Hola! Vos salga por la venta, luego voy a salir por otra puerta ¿Está bon? Hola Me deis Jair Me deis Jair Hombre blanco Valeo, valeo, mano Esperar mucho llegada de hombre negro No, 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 no No, 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 no Va a esa puerta, va a esa puerta, va a esa puerta Aquella puerta Está bon, está bon, está bon Negociador, güey Salga, salga, está bon Mano, obrigado, cara, eh Mano, vos se poche y cerra puerta cuando salga ¡Ah, carajo, vos se! Traidor, hijo de puta Vale, mierda Se me crayó el juego El juego, ¿no? Ahí, 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 ahí Ahí volvió, volvió ¿Cómo manejamos sin hacernos mierda? Porque a mí no se me crayó No Se te hubiera crayado Pelotudo Polémica en el Remis Con Justo Buleti Sí, sí, porque mi hijo se cambió de escuela Y te cuentan la vida Ay, sí, boluda Yo ando siempre por acá, ¿viste? Estoy viviendo ahora en zona oeste Cómo subió el combustible, ¿eh? Qué grande este Macri No está dentro de la casa Pero sí tiene arma Sí, tiene arma, me va a matar Arranca, arranca, sí, sí Anda, 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 mierda Uh, me mata, me mata La concha, la lora Tengo auto, tengo auto Estoy yo, estoy yo Agarra otro auto y voy Dale, dale ¿Te podés cubrir un poco más? Sí, sí, sí Te agarro el buggy, te agarro el buggy Estoy acá Abajo, uno Te agarro el buggy Estoy yendo para la costa Hola, chau Chau, chau, chau Nos vemos Puto Dale, ahí te llevo uno Te llevo uno, boludo ¿Dónde estás? Te llevo uno y cagalo a tiros Por favor, boludo Tiene arma, boludo No, lo tengo al lado, boludo Por Dios Matalo Matalo No Polémica en el remis Con Justo Buleti ¿Y vos, flaco, a qué te dedicas? Ah, sos músico Están todas con vos, ¿no? Qué grande, flaco, eh Sí, yo a tu edad cuando era pibe Le sacaba punta Ahí lo es Listo, lo ganaste Perfecto Qué bueno Qué grande Si tenía tensión anal No me entraba un alambre Cara, yo tengo una posibilidad de vivir, como sea Está bien El eructo de sandía, aparte, es como que sale de adentro Tipo un exorcismo Igual el peor del todo, que no te aguantás en el horno y vos mismo, es el de chelipán ¿El de salame? No, para mí el de chelipán no te lo aguantás El de salame es para hacer tipo Ah, y tragártelo de vuelta Es como comerlo de vuelta El de soplada es de birra También El de soplada para el otro es el de la birra Y panda diría, ¿y cuando tragás leche? Panda, ¿vas a dejar que te tragás así? ¿Qué pasa que si digo lo de la novia se pone a llorar, eh? Eh, pero por lo menos la mía no me revisa el teléfono, boludo No, 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 no Gracias por ver el video.